Curiosidades que nadie sabe sobre los finalistas de OT2023. ¿Sabías que Nayara, que yo creo que va a ganar OT, se la conoce como la N de Nayara? Y que antes de entrar a OT ya había grabado su primer EP con singles como Tauro o 24-7 producido por los del Control, que es gente que trabaja con, por ejemplo, de La Fuente. Y que ha ido por media España cantando con la orquesta alasca de coqueta, además de bordar a Rosalía. ¿Sabías que Paul Zinn es del mismo pueblo que Rosa de España, la primera ganadora de la primera edición de OT? ¿Y que ganó la cuarta edición del programa Tierra de Talento de Canal Sur en 2021? ¿Y que ha subido a YouTube canciones originales como La Camarera, Lola y Brisa? ¿Sabías que Juanjo de Peque estuvo a puntito de entrar en Masterchef Junior en la cuarta edición, se quedó en el casting final? Si te miras, sonríe, venga. No voy a sonreír si es que me voy a ir a la fila. Y que ganó J Talent, un concurso de Jotas de Aragón Televisión. ¿Y sabías que tiene un álbum de Jotas publicado? ¿Sabías que Martin salió en una película de Alex de la Iglesia como figurante y fue una experiencia que le marcó y le cambió? ¿Y que le encantan los bigotes porque, en parte con 7 años, se cortó el labio superior con unas tijeras pensando que iba a apretar y no se iba a hacer mucho daño? Pero bueno, ahí tiene la cicatriz todavía el pobre. ¿Sabías que Lucas, 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 Lucas era barbero antes de OT? Y que llegó a España por amor porque vivió una relación a distancia y se vino aquí a vivir con su chica y con su rosa. Y que dijo no al Benidorm Fest. Yo la vi ahí. Bueno, a mí en el mes de espera acá me llamaron para el Benidorm Fest y le dije que no fue por OT. ¿Para irse a OT? ¿Sabías que Ruslana participó en Eurovisión Junior representando a Bielorrusia en 2017 en solitario y dos años más tarde en grupo? ¿Y que ha participado en más de 30 concursos en total, entre ellos la Vox Kid? Comenta si te sabías alguno.